Santa Elena significa para mí tierra de progreso. Por su clima, por su gente, trabajadora y cordial. Por nuestras 28 veredas que tiene nuestro municipio, es un municipio muy extenso, con cuatro corregimientos y una cabecera municipal. Dichoso de vivir en nuestro municipio, un municipio que está ubicado en la provincia comunera a nueve horas de nuestra capital, Bucaramanga. La vida se noblece con su resplandor, la vida se noblece con su resplandor, de los ritmos de Colombia, la cumbia en la madrona. El eje principal de la economía es la ganadería. Represento el sector ganadero, que es uno de los que maneja los renglones más productivos de nuestro municipio. Contamos con una cantidad de 25.000 cabezas registradas. Ganado Seú, buenos y buenos potreros, buenas fincas. Y en segundo renglón, la producción de cacao. Gente humilde, gente trabajadora, gente que se esfuerza por sus familias. La fauna es muy variada acá en este municipio. Podemos encontrar casi especies que están en vía de extinción en otras partes. Acá está el oso hormiguero, encontramos tigrillos, encontramos aves exóticas. Sitios, la seranía de los Yariguíes. La cueva de los Chilacos. Está Plan de Álvarez, Bocas de Plan. Las diferentes chorreras que hay en los ríos, cascadas. El parque natural de los Yariguíes. Las aguas termales en la vereda de, en una de las veredas del corregimiento de la Rafa. Es un clima muy agradable. Hay clima medio, a veces es clima calentico. Es un clima que cualquier municipio desearía tenerlo. La fiesta de la Virgen es algo muy tradicional en nuestro municipio. Próximamente celebramos el Día del Campesino. Las ferias y fiestas. Me siento orgullosa de decir soy santa helenera y de mostrar todas las cosas hermosas que tiene esta tierra. Bienvenido a Santa Elena de Lopón, gobernador. ¡Gracias!